Pudimos ser un fue, que no será, por tu claustrofo y ir en el corazón de alguien. Somos una historia, que empieza con un eras una vez un era, que nunca fue. Pudimos haber esperado a que todos los semáforos se pusiesen en verde, para besarnos mientras estaban en rojo. Pero para ti es hora perder el tiempo. Podríamos haber dejado escapar todos los trenes del mundo porque nos servía con mirarnos a los ojos, para oír bien lejos de aquí. Nos hemos pedido cientos de cafés con vistas al infinito, mientras te escribía notas y mirándote a follar después. Podríamos habernos amado, aunque lo hiciésemos mal, como cantar bajo la ducha, pero ser felices dándolo todo. Podríamos. Podríamos haber mantenido siempre la bonita costumbre de hacernos las cosas mal, y solucionarlo todo con un polvo. Pero no le podrás gustar mientras calles, mientras gimas o grites, o me mires con la boca abierta, sin decir nada, pero diciéndomelo todo. Pudiste ser el clavo que me sacase el otro clavo, pero tu clavo también se ha quedado atascado, y dos clavos duelen mucho. Podría haberte llamado a mi vida, aunque era mi vida, si parezcan mucho al vacío y al desastre. Podríamos haberle dado envidia a París por besarnos en tu cama, y no en lo más alto de la Torre Eiffel. Te decidiste aplazar el baile, hasta que se me olvidase bailar. Quisiste hacerte lo interesante y luego fingirme saber nada. Sé que te arrepentirás, y que te pasarás días enteros sentada en cualquier carretera, por si paso con el coche, para hacerme autostop y decirme que te lleva al infinito conmigo. Pero bueno, siendo inalcanzable, estás en su cama. Gracias.